Llega a Bogotá un nuevo concepto de comida mexicana, Santa Guadalupe, ubicado al norte de Bogotá. Su propietario, Jaime Alzate, estuvo en los micrófonos del canal Voxmoop y esto fue lo que nos contó. La Santa Guadalupe es un nuevo restaurante de cocina mexicana. La Santa Guadalupe abrimos hace cuatro meses con una propuesta innovadora en lo que tiene que ver con la gastronomía de ese bello país. Lo primero que hicimos fue traer dos cocineros mexicanos para darle la originalidad a cada una de nuestras propuestas. Estamos haciendo algo adicional y es que extraemos el maíz de México. Eso nos permite garantizarle a nuestros comensales que van a comerse una tortilla y productos tal cual como se lo estuvieran comiendo en México. Bueno, estamos ubicados en la 109. Es una calle muy bonita de Bogotá que está cogiendo poco a poco fuerza gastronómica, que tenía más otras connotaciones comerciales y ha ido poco a poco cogiendo, digamos, fuerza gastronómica. Y hemos dado con la fortuna que a los clientes que han venido les ha gustado y hemos crecido del voz a voz. Yo diría que en nuestra carta tenemos más de 10 platos ganadores. Arrancaría por el santo guacamole. Es una mantequilla de aguacate deliciosa con totopos, con maíz mexicano, crocantes. Recomendamos los tacos de cochinita pibil. Es un plato de la península de Yucatán. Se demora en preparación dos días. Entonces es un plato que no se lo puede perder ningún comensal. Mira, la magia de la santa, como su nombre lo indica, es de la guadalupana. Aquí nuestra onda de la comida es, sinceramente, es jugar con los chiles. Nosotros hacemos comida mexicana para colombianos. Entonces tenemos que jugar con el color, el sabor, más no con el toque fuerte del picante. Esa es nuestra idea dentro del concepto de la santa guadalupa.